¡Oh, cobarde pirata! ¡Desembaina y pelea por tu honor! ¿Cómo te atreves a llamar cobarde a Mario Barbacoas? ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Amarito Barbacoa le duele el orgullo. ¡Niños! ¡El abuelo está con ustedes! ¡No, abuela! ¡Aquí no está el abuelo! ¿Escuchaste eso? ¡Rebota lo que uno dice, Ela! ¡A, a, a, a! ¿Marito? ¡Oh, oh, oh! ¿Eco? ¡Oh, oh, oh! ¡Ey! ¡Ya sé a lo que podemos jugar hoy! ¡I, i, i! ¿A contestarnos a nosotros mismos? ¡S, s, s! A decir palabras con el mismo sonido final. ¡Que suenan igual! ¡Ya, Ela! Sin repetir ni equivocarse, palabras con igual sonido final que la palabra jugar. ¡Ya! Pero agreguémosle algo más al desafío pirata. Debemos decir la palabra y su mímica. ¡Trato hecho! ¡Cantar! ¡Oír! ¡Comer! ¡Manjar! ¡Me encanta! ¡Desafiar! Y este... Este es incorrecta. Pero sí estaba pensando. Este... Tratando de encontrar... ¡La palabra! Así son las reglas, pirata. Siendo así, Capitana Cabellos Dorados decreta que te toca nombrar y actuar palabras con igual sonido final al de la palabra barco. ¡Tesoro con oro, corsario, garfio, loro, gato! ¡Mala! ¿Por qué? Porque la estela es gata. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¿Ustedes aventureros piratas también pueden jugar a las... Palabras con eco final que suenan igual? Se puede jugar con una o más personas sin repetir ni equivocarse. Debes nombrar palabras con igual sonido final. L... Como panal, árbol, zorzal. En las palabras con eco final... ¡Que suenan igual! Nube, verde, marete... Y L... ¡Ja, ja, ja! ¡Niños! Bajen que está listo el queque. ¿Con un poquito de chocolate? ¡Si no se apuran se comerá todo el abuelete! ¡Eh, eh, eh! ¡¿Por qué?! ¡Eh, eh, eh! ¡Ja, ja, ja! Todo puede ser un juego y un gran desafío. Así que preparados, ¿están listos? ¡Vamos a jugar con Mario y Hela!